¡Oh! ¡Qué día tan radiante hace hoy! Se puede respirar perfectamente, nada de contaminación. Un aire puro, qué bien que se respira. ¡Oh! ¡Qué susto! Que estoy pintando en la terraza y entonces resulta que... ¿Qué, qué, qué? Que no te entiendo. Perdón, que estaba pintando en la terraza y me he puesto el aerosol al revés y no he pintado toda la camisa. Parece que estás ensangrentado. Sí, ¿no? Impresiona un poco, ¿eh? Bueno. Oye, tengo un poco de hambre. Yo voy a preparar la merienda, vamos a merendar. Vale. ¿Es posible que me dé un poco de alergia a la pintura? Solo tengo que pintar un barco y ahora vengo. ¿Vale? ¡No! ¡No! Deja tu comentario. Síbete. Y dale a la campanita.